¡Suscríbete al canal! Y este 28 de octubre estarán proyectando en la pantalla grande varios cortometrajes elaborados por ellos. También habrá música de videojuegos en vivo y youtubers invitados. Como es el caso de Bloodmetal117, Heilomzi, Anto Clark, su servidor Becos Peralta, que pronto me pondrán en esta imagen y será oficial entre otros youtubers por confirmar. La entrada será totalmente gratuita, como ya he dicho será este 28 de octubre de 1pm a 5pm. El evento se realizará en el Centro Cultural Carranza, Ciudad de México. Toda la información la podrán encontrar en la página de Facebook de Sin el Pixel, que se les estaré dejando en la descripción. Y aprovecho para informarles que activen la campanita del canal para que YouTube les notifique cuando haya un video nuevo en el canal, ya que últimamente YouTube va de la patada. Sin más nos vemos este 28 de octubre, like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!